¿Qué es el Aula Ambiental del municipio de La Estrella? Estamos en el Aula Ambiental del municipio de La Estrella, un aula donde el aprendizaje se vive, se vive desde cada una de las ofertas educativas que presentamos. Hoy el Aula Ambiental es un espacio de aprendizaje donde más de 800 personas hoy se ven beneficiadas por este ejercicio, donde tenemos más de 7 programas activos en técnicas, también tenemos todo lo que son procesos complementarios, inglés, emprendimiento, servicio al cliente. Hoy el Aula Ambiental es un espacio donde no solamente encontramos programas en procesos de emprendimiento, sino también programas como programación de software, analítica de datos, mercadeo, muchas áreas que hoy los jóvenes quieren y desean estar fortaleciendo su aprendizaje. El Aula Ambiental del municipio de La Estrella cuenta con aulas especializadas, con aulas digitales, con aulas múltiples, con un auditorio para más de 300 personas. Hoy nuestros aliados estratégicos es el SENA, la Universidad de Antioquia, el mismo fondo Gilberto Echeverry, donde el próximo mes vamos a atender 30 estudiantes que empiezan su semestre cero. El Aula Ambiental es un espacio lleno, lleno de aprendizaje. Hoy también el municipio de La Estrella, acá en el Aula Ambiental, atiende toda la formación en peluquería, en barbería, con un programa que se viene dando desde la Secretaría de la Mujer. Hoy queremos invitar a todos los siderenses que hacen parte de este bello municipio, de una ciudad imparable, de una ciudad del aprendizaje, a que se atrevan, que se atrevan a mejorar sus capacidades, a mejorar sus conocimientos. Hoy estamos proyectando una nueva oferta de programas. Tenemos logística, tenemos mercadeo, tenemos recursos humanos, tenemos las puertas abiertas para todo el ciudadano que quiera capacitarse, que quiera mejorar su aprendizaje, que quiera ser una persona íntegra desde el aprendizaje y desde la socialización, con el medio ambiente, con la vida, con los otros seres humanos. Atrévete. La universidad está en la estrella, la educación está en la estrella, la educación está en esta aula ambiental. Por eso nuevamente te decimos, atrévete y ven, participa, vive y aprende.